Música Terminé de larga distancia No me diste esa importancia Pero de ti me enamoré Y allá tu vida me presenté No trates de evitar A lo que tu camino llegue Si el destino así lo quiere Así será Si el destino así lo quiere Y así será, y así será Si el destino así lo quiere Así será, así será monona santa Si el destino así lo quiere Y así será, y así será A lo que tu tenía, a lo que yo tenía Y supe llegar, mira que bueno Si el destino así lo quiere Y así será, y así será Así llegué, así llegué Y mira que bueno, camarada Y así será, y así será Si el destino así lo quiere Y así será, y así será Si el destino así lo quiere, y así será, y así será Si el destino así lo quiere, y así será, y así será Si el destino así lo quiere, y así será, y así será Y el destino así lo quiere, así será, y así será Si el destino así lo quiere, y así será, y así será Si el destino así lo quiere, y así será, y así será